BBVA Bancomer colaborará con el Gobierno Federal en la dispersión de recursos de programas sociales, informó Eduardo Osuna, vicepresidente y director general del banco. En conferencia de prensa, dio a conocer que la institución financiera está en contacto con las secretarías del Bienestar, Trabajo, de Agricultura y de Economía para definir proyectos en los que colaborará, los cuales se darán a conocer en unas semanas respecto a que será Banco Azteca quien opere las tarjetas de ayuda social del Gobierno. Osuna recalcó que la Administración Federal solicita apoyo a todos los bancos y decide a quién darle los programas dependiendo de sus capacidades y cobertura. En ese sentido recalcó que BBVA Bancomer tendrá participación con la Administración de Andrés Manuel López Obrador. Finanza Reditúa Cuarta transformación a empresarios del Consejo de AMLO. Finanzas participan todos los bancos de México en la 4T. Finanzas participan todos los bancos de México en la 4T.